Hola, ¿cómo están? Pues hoy les tengo una sorpresita. Es una cosa inusual, una invitada especial inusual. Así que hoy quiero compartirles esta experiencia. Espero que les guste. Así que comenzamos. ¿Quién viene ahí? ¿Quién vendrá caminando ahí? ¿Cómo estás? Bien listo. Qué gusto. Qué gusto que estés por acá. Hola, saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo te fue el viaje? ¿Llegaste ahora pero pensé que no serías más tarde? Sí, yo también. Yo también creí. Un amigo me estaba diciendo, no, esto es por allá en el cuerno. Sí, no, es que sí es en el cuerno. ¿Dónde pongo todo esto? Te traje unas chucherías. Yo también. Yo también. Sí. A ver. Ay, es que bonita canastita. Qué linda. Pero aparte, ¿desde allá trajiste esto? Sí. De hecho ahorita, ahorita con mucho gusto que tenía esas cositas donde una amiga que te digo, me dijo, ay no, es bien sistemática. ¿Cómo es que te traes hasta el papel para decorar? Bueno, esos son dulcecitos típicos de Colombia. A ver, cuéntame. Los barriletes es como una fruna. ¿Conoce las frunas? No. No. Haz de cuenta que estás masticando un chicle, pero no es chicle. Se deshace. Es muy rico. Panelitas típicas, no pueden faltar. ¿Panelitas? ¿Qué es? Es, ¿sabes qué es panela? Aquí le dicen. ¿Queso panela? No. No. Es un bloque. ¿Es un bloque? Entiendo, sí. Yo también lo acostumbré cuando llegué. ¿Es un bloque de qué? De, de... Ay, qué bonita me está. Ay, gracias. Me quedo mirándola. Ahorita te explico. Es de piedra de obsidiana, de obsidiana, de amatista. Y de... Esa es tu piedra favorita. Concheta. Y conchanacar. Es una, una cosa como cajeta. Ajá. Tirás tú aquí. Ajá, cajeta. Está hecha con caña de azúcar. Es un bloque. Y con eso se hace el agua de panela. Ajá. Es dulce. De café. De café. Es que hay muchos aquí. Es comestible. Estas son las gallecitas. Sí. Estos son súper cocos. Son turrones de coco. Ay, traes un montón. Qué rico. Marilete. ¿Aquí qué es esto? Bueno, primero así. Sí, 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 sí. Este, este lo quiero sacar. Ay, es que se va a caer todo. Sí, se va a caer todo. Menos mal ya estamos aquí. Ah. Estos son unas obleas. Obleas. Se comen con arequipe, que es el arequipe, el dulce de leche, pero no lo has probado como este. Ok. Estos se comen con las obleas, se las esparces por encima y te la comes como si fuera una galleta grande. Y esta es mi favorita. Yum, ¿qué es esto? Es la chocolatina más popular de Colombia. Ah, sí. Y es que el chocolate colombiano es bien rico. Por eso te dije que está muy fit y me pongo yo a traerle un montón de dulce. No, así como de todos. Ah, bueno, este es un imán de Medellín. Ay, yo colecciono. Ahorita te voy a ir. Sí, vas a ver. Ahorita vamos a ver mi nevera. Este es el imancito que me trajo mi querida Candy para mi colección de imanes. Estos imanes son de los lugares a los que he ido. No, no de todos tengo, pero de algunos. Listo. A ver. Y este es un refajo, se le dice, es con la bebida más popular de Colombia, que se llama colombiana y cerveza. Es cerveza. Es cerveza con cola. Por eso se llama pola y cola. Porque a la cola le decimos, a la cerveza le decimos pola en Colombia. Cola. Cola y pola. Y por último, plátano. Aquí yo creo que no están muy acostumbrados a comer plátano así. No, sí tenemos aquí. Pero no es banano. O sea, es el plátano macho que le dicen aquí. Y te traje unos verdes y unos maduros. Son diferentes. Este no lo creo que lo haya probado. Y este es un poco dulzón. Mmm. Pero es muy rico. Si aquí hay como ahí te eché un montoncito como para que probaras. De todo. Qué rico. Sí. Creo que eso es todo. Qué linda, Candy, eh. Te rayaste con todas mis cositas. Vamos a ver qué le regalamos a Candy porque no creen que nada más que ella me regaló. ¿Qué es eso? Es pura mercha. Ah, ok. Ahorita no las ponemos y nos tomamos fotitos. Y ayuana. ¿No apoya? Ahorita. Cuando quieras, cuando quieras. Bueno. Ok. Sí. ¿Para regalar? Hácelo. Y una es para ti. Guau. Está muy bonito. ¿Se siente de material? No. A mí me falta eso, ¿sabes? Hazlo ya. Voy a inspirar en ti. Sí, claro. Este, también, o sea, son para ti, pero si quieres regalar alguna, como tú quieras, o si todas las que las quieres quedar, adelante. Mira. Qué bonitas. Con cactus. Bueno, esta fue mi favorita. Ah, sí. Ah, qué bueno. Porque dice plantar y tiene rosadita. La negra, la pensé en tu marido, pero no sé. O sea, tú. No, a él le gusta. Sí, sí. Sí, claro. Y además que en la finca uno necesita constantemente. Sí, sí. Por aquí quieras, ahí. Ok. Y entonces, para lo que quieras, para lo que quieras. Está súper, porque como estoy viajando tanto, también sirven un montón. Además que hice a plantar. Ay, muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Bienvenida. Qué gusto que estés por acá. Tú estás comiendo dulcecitos, así. Y yo, ay no, ella como, se ve toda fit. Me puse a llevarle, me puse a llevarle chucherías. Mira, qué bonito. Oye, y te tengo una macetita colgante que al ratito te la doy. No te quise regalar plantas, porque no sé si te las puedan llevar, pero sí, sí. Ese es el problema. Sí. Y mira. Eso es para quien tú quieras, también suscriptores. Ok. ¿Son iguales? Sí, iguales. Sí, 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 sí. Bueno, ahí ya. Vamos a ver cómo no hacemos la dinámica y nos regalamos. Sí, tú, tú como tú quieras. Sí. Oye, muchas, muchas gracias. En serio. Bueno, ahora veamos qué desayunamos. Frutita, panecito dulce, pan de muerto, un poco de granola, yogurt, jugo de naranja y un poco de comida mexicana como tlacoyitos. ¿Qué estás comiendo, Candy? ¿Qué vas a comer? No sé, dime tú. Este es un huevito frito con un tlacoyito. ¿Te has dicho que es un tlacoyo? Un tlacoyo es una tortilla. Ah, es que es una tortilla bajo. Ajá, es una tortilla bajo. Ok, mira. De frijol. Es muy mexicano esto que estás comiendo. Me encanta. Espero que te guste. Gracias. Vamos a comer. Vean, esta es su primera vez que va a probar pan de muerto. Déjenme le eche un mordisco para que aprovechen ahí en cámara. ¡Belly! ¡Qué suavecito! ¡Ay, sí! Bueno, le compré mucho pan de muerto porque sabía que le iba a gustar. Muchas gracias y amo el pan verano. Yo también, el de muerto nos encanta. La comida mexicana. ¡Qué bueno que te guste! Y así será cuando yo vaya a Colombia. ¡Vamos al nuevo video! ¡Es por fin juntas! ¡No lo puedo creer! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Yo estaba feliz de venir. No he visto absolutamente nada. A menos lo que está aquí. ¡Epa! Solo esto. Es que va a ser totalmente sorpresivo para ella. Entonces, así lo quería. Así que mucho mejor. Así calladita. Así que rico que ya estamos aquí juntitas. Tenía un poco de nervios porque creí que era una persona creída. ¿Cómo le dicen aquí? Sangrona. Sí, sangrona, creída. Y de otras cosas. Pero no. Cero, cero, cero. No importa. Eso va. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar, ¿me parece? Claro, por supuesto. Desde aquí se ve muy bonito todo, te cuento. Ya de trabajo. Todo esto es lo que está en venta. Estos son unos arreglos de cactus muy bonitos también que se venden así en maceta. Y aquí no podía faltar las cajitas suculentas que me encantan. Estas las hacemos cada año para regalar en Navidad. Este se me hace un regalo súper lindo. Vean qué bonitas están. Súper bonitas. Y están llenas de plantas. Y las decoro de esta manera para regalar porque son especiales para regalar en esta temporada o en cualquier otra temporada. Están súper bonitas. Están hechas a mano. Es un trabajo totalmente artesanal que hacemos nosotros aquí. Y en Veranias Garden. Y que nos encanta porque la verdad es que les gusta mucho a los clientes este tipo de arreglos para esta ocasión. La verdad es que tienen lindos detalles. Y están súper bonitas para regalar. Como la agarradera. Y igual que esta. Depende de lo que quieran. Porque tenemos varios modelitos y varios colores. Pero estas son las que tenemos en venta también. Para dar y regalar en esta temporada. También hacemos en otras temporadas muy a la ocasión. Como San Valentín. Y como para cumpleaños también. Así que es para toda ocasión. Y mandamos a toda la república. Pero bueno, continuamos con nuestro tour por nuestro jardín. ¿Qué te gusta? Pues bueno. Ah, por aquí tienes un pasillo. Exacto. Este fue mi primer invernaderito. Cuando yo entré. Cuando yo empecé en esto de las cunetas. Aquí. Aquí empecé con esta parte. Y tenía así nada más. Hace de cuenta que estas tres barritas. Esa era lo único que tenía de las cunetas. Y ahora es todo lo que ya tenemos. Sí. Y bueno, toda esta parte de aquí es como. Es la parte donde las plantas de poco sol. Puedo tenerlas en esta área. Porque no requieren de mucho calor ni sol. Y se dan muy bien en esta parte. Entonces aquí por eso tengo todas estas. Que son como un poquito más verdes. ¡Favor! Sí, ¿qué tal? Son grandísimas, ¿no? ¡Muchas! ¡Qué colonias las que tienen! Sí, mira. Sí. Sí, no, me encantan. Ahorita vas a ver. Otras que tengo de mi colección. Esto, todo esto está en venta. Todo esto es para venta. Ah, bueno. ¿Ya saben si se toman de algo? Sí. Pero esto es de venta y es una parte, te digo, que no requiere tanto sol. Entonces aquí se dan muy bien. Oye, no. Qué curioso que tengas la garrita de sol. De oso. La garrita de oso aquí sin sol. Ajá. Sí le llega, pero no tanto. Pero está bonita. Claro. Y gorditas. Sí. Y tiene la garrita ahí rojita y todo. O sea, que sí le está llegando buena. Sí. Pasamos al jardín. Pásate por acá. ¡Guau! No me lo esperaba, la verdad. Sí, ya te ves. Sí. Están preciosos. Miren qué gordas están. Y grandes. Esta, esta, esta. Miren esas caronculotas. Sí, ¿qué tal, no? Oye, ¿y qué tal con estas lluvias? Pues han crecido. Ha estado lloviendo, ¿cierto? Sí, y han crecido como no tienes una idea. Es lo que les digo a mis suscriptores, que la, 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 la lluvia no sabes cómo les ayuda. Además que vienen de una temporada de sol bastante fuerte, entonces me imagino que lo reciben súper bien. Esta hilera está divina, divina. Esos son aloes, pero de un tipo como más pequeño. Ajá. Sí, está bien bonito. Y sacan muchos hijos. Es súper bonito. Ay, sí, chicos, está muy, muy interesante la, la idea. Haces muchos arreglitos. Sí, muchos, me encanta. Es que, ¿sabes qué? No tengo mucho espacio y lo que hago es, es hacer arreglos para que, o sea, me... Para optimizarlo, claro. Sí, porque si no, imagínate. Mira esta, mira esta, mira esta. Ay, sí, me encanta. Preciosa. Me encanta, me encanta. Oye, ¿y cada cuánto riegas? Porque aquí, como no llueve tan seguido. Ahorita en temporada de lluvia no riego nada. O sea, se mantienen con el agua de lluvia. Y ahorita que ya no va a empezar a llover porque ya se están acabando las lluvias, este, cada, cada 15 días llego más o menos. Ay, sí. Está muy linda. Ahorita está en este color, pero después se ponen unos colores fantásticos también. Oye, ¿tú por qué no subes más fotos? Tienes cosas muy lindas. Te digo. Sí. Sí, sí, esto hace poco granizo, entonces desafortunadamente pues estas son cicatrices del granizo. Pero no, ellas se recuperan súper bien. Ya vienen súper bien. O sea, todo esto es mitería y esto es nuevo. Ajá. Se recuperan súper bien. Ay, adoro, adoro esta suculina. ¿Qué tal? Rubina y Club. Oye, y yo la mía no he logrado tenerla así. Así, ponla al sol, así, tal cual. Mira, te voy a enseñar. Aquí adentro no le da el sol y ve cómo está. Está verdecita. Uy, pero está preciosa, ¿no? Me encanta. Y me encanta que, como la naturaleza muchas veces es caótica y no es simétrica, tiene ahí el colgantejo este precioso de un costadito. Oye, yo no conocía la flor de esta suculina, mira. Sí, ¿qué tal, no? Parece de una hierba. Sí. Sí, sí, reconoces la... La encendilla de la hierba. Sí, a veces son así, mira. Uy, no, está muy caro. No, eso no. Está preciosa. Está allá arriba. Tiene tonos rosados, verdes, blancos. Esa es una agave que no puede faltar en las casas mexicanas. Así que, ¿no? Las plantas. Te quedó muy lindo. Así, ese color pastelito. Oye, ¿y pones aquí? Haceme el favor con esta planta verana. ¿Qué tal, no? Ahorita te las dice, yo son las que tengo adentro. Te descuidas y te las robo. No, yo no. Ay, no, sí está muy linda, muy linda. Y ella pasa ahí todo el tiempo. Todo el tiempo ahí. Y mira, está en la ventana. No las hago. Bueno, entremos al inverno. ¡Ay, qué emoción! Entremos al inverno. Dios, qué colorido se ve esto. Aquí sí hace calor, ¿eh? Sí, sí, sí. Cierto, sí va a estar así como. La resolución. Aquí todo esto no tiene raíz. Y entonces todo esto no está en venta, por ejemplo, ¿no? Hasta que en raíz. Sí, exactamente. Todo esto está. Este rack. Y todo lo de acá son como arreglitos que se van haciendo. ¿Esta es la caja? Esta fue la caja. Mira qué precioso. Y aquí adentro si riegas más seguido, me imagino. O igual, igual, cada semana. Para que se ponga también con colores muy explosivos. Es que estar aquí en el invernadero les duele todos lados el sol, entonces les llega súper bien. Ven, la mesa está. Ay, que es muy compás. Sí, hay muchísimas. Muchísimas, muy lindas. Oye, en serio, te digo que tienes un jardín bien instagrameable. Sí. Aprovechalo. Sí. Pues de pronto sí les enseño. Mira, mis. Esta es la que te vas a llevar. ¿Sí? Ay, mira este, mira este. ¿Qué colores tan bonitos? ¿Y tus madres? ¿Tú tienes? Uy, mira. Mira, mis. Esta es la que te vas a llevar. ¿Sí? Ah, mira. A ver, sí. Ay, mira este, mira este. Regucia. Sí. De flor naranjita. Naranjita, sí. Qué colores tan bonitos. ¿Y tus madres? ¿Tú tienes? Uy, mira. Esa es una Romeo. Esa. ¡Mmm! Mira las renguas. Estas son Romeo todas. Sí, pero chiquitas. Estas son las que están en venda. Tardan en venderse, no, perdón. En crecer. Tardan en crecer, sí. Sí, estas son rejititas. Ya tienen tiempo chiquititas. Ahí va. Esa es una grinovia. Ajá. Oye, son colores. ¿Cierto? Sí, están. Sí, sí, porque se llenan luego de hongo y, pues, de pronto luego no les cae bien en la temperatura. Entonces, las tengo que estar moviendo a donde le caiga bien. Pero parece que ahorita ahí está. Parece que ahí está. Va muy bien. Va muy bien. Está hermosa. Ahí va. A ver, ¿cuál es la suculenta más cara? Ah, ese que el Pink Witch ahorita. ¿De verdad? Sí, ahorita ese es el más caro. Luego le sigue esta. Este es súper, súper cara. Estas también son caras, pero no tanto como las que te acabo de decir. O sea, es así. Mira esta colonia. Preciosa. Bien rechonchitas. Hay 100 puntitas. Oye, ¿y dónde me dejas esto? Es el color. Está. Oye, me va a tocar venirme a vivir a México. Sí, no, aquí sí estás de todo. Tienen de todo, sí señora. Sí, señorita. Oye, ¿y esto qué es esto tan bonito? Te cuento que está. Está increíble, ¿verdad? Se quedó muy lindo así. Sí. Eso es porque él crece y como que tira mucho su toga de abajo. Sí, y ya se queda así. Parece un arbolito. Por tanto, sol también. Qué colores, ¿no? Preciosos. Veo que por aquí está la tonalidad de amarillos, naranjosos, rojos. Uf. Pero busco así, por eso también se ve podado, ¿no? Sí. Por ahí, ¿cuántas especies tienes? Ay, caray, buena pregunta. No sé. Más dedos. Sí, no, bueno, son, sí son, o sea, exactas, exactas. No las sé porque todo el tiempo me están llegando nuevas, pero sí más de 300. Oh, sí. Es una buena colección. Sí. Sí, porque... Ay, ¿y esas también las reproduces? Sí. Te digo que ya se hacen en México y entonces ya no están tan caras. Qué pena que te interrumpí. ¿Qué me ibas a decir? Ah, que te puedo decir porque eso es lo que tenemos en existencia en la tienda. O sea, pero a veces, pues, entran y salen otras especies. Entonces, todo el tiempo están cambiando. Ay, adoro esta materia. Ay, sí me las regalaron, ¿sabes? Eso fue un suscriptor me las regaló. Me regaló cuatro de esas muy lindas y las tengo. Oiga, aplausos para ese suscriptor. Se lució con ese regaló. Uf. Además, me gusta que, como tienes mucho sentido de estética, las combinas muy bien y se ve muy linda esta suculenta con esa maquero. Con esa maquero. Preciosa. Sí, me encanta. Mira, se te dan súper bien los colores aquí. Ay, sí. Yo estoy feliz con este invernadero. Sí, me encanta porque siempre he tenido así como que los mejores colores se les da bien. A veces llegan de productores que las tienen un poquito más verdes y ya llegan acá. Y tú las pones como son bien lindas. Y ya, por eso les gusta también comprar porque en la tienda siempre tienen esos colores. La idea es que los mantengan así. ¿Cuánto tienen que ver tus videos? Sí. Sí, porque también, como que usted ve afuera, pues también las puede tener afuera. ¿No? Porque ahora ve todas las lagas. Ay, ¿cómo las pasamos por alto ahorita? Esta también es una laga y ellas como que salen muy diferentes, ¿no? Sí, están todas gorditas, redonditas ahí. Uy, eso está muy lindo. Eso no es fácil de cultivar. Así es el tamaño. Pocitos. Otros. Este me encanta. Ay, sí. Hay algo así también, un montón de cosas. Esta está muy bella, Verania. Sí, esta es de las grandes de allá. Este es el... ¿Ah, sí? A ver, esta es la madre. ¿Tú dirías que las madres las tienes afuera o están aquí adentro? Ahí también. Ahí adentro. Ah, es esta. Oye, esa no la tengo. Wink, wink, wink. Dudleya. Dudleya pacifitura. Ajá. Dudleya. No, no escucho verania. Hay que volverle a decir. No. Es que esa no la tengo. Wink, wink. Wink, wink. Este está recién hecho y pueden verlo ya en mi canal de YouTube. Ahí se los dejo al final. De hecho, es el video que va a salir este fin de semana. ¿Ah, lo contesté a hacer? Ajá, porque apenas lo acabo de hacer. Lo voy a subir rápido para que salga primero el mío. Mentira, todavía no regreso a Colombia. Tú tranquila. Ah, ya sé. Aquí estaba antes dos agaves que te voy a enseñar dónde están. Entonces, pero eran tan grandes, invadieron todo y ya no estaba padre. Entonces, tuve que quitarlos. ¿No fue muy difícil? Sí, bueno, los que me ayudan, ¿no? O sea, yo no los pude quitar. Sí, claro. Y entonces ya los sacaron. Tenía muchísimos hijos. Y los hijos ya se venían hasta acá. Entonces, ya quitamos todo y ya mejor decidí no poner agaves porque va a pasar lo mismo. Entonces, ya mejor puse pura suculenta pequeña. Aquí estas también les dan mucho sol. Entonces, algunas ahorita les está costando aclimatarse porque aquí es muy duro. El sol de mañana es muy intenso. Les cuesta, pero al final un día se acoplan. Porque aquí es un día más grado. A mí me encantó cómo quedó. Sí, la verdad, quedó muy lindo. De hecho, yo creo que por eso me enfermé también porque fue un trabajal esto. Una maratón. Sí, maratón y con el sol aquí. Y me gusta cómo resalta y contrasta las piedritas blancas. ¿Verdad? Es un pello. Mira. Les quedó ahí un serpentín que me gusta mucho hacerles para precisamente que salgan, ¿no? ¿Y dónde pusiste los cibitos de agaves? Y los agaves están acá. Te voy a enseñar. Ah, ya veo. Uno está aquí, ¿no? Sí. Aquí hay uno. Este es variegado. Ajá. Sí, ve. Acá. Es este. Es este. Y ya los pasamos para acá. Este me encanta. Este es un cibarrón. Va a crecer súper bonito. Este basado. La forma de ese es como muy curvilínea. Sí. Pero muy apropiado el sitio. Sí, ¿no? Porque queda perfecto. Ahí sí pueden crecer un poco más. Ajá. Sí, sí. Va a ir tanto. No. Mira, estos son, hija de ver si, estos son hijos de los que te decía que tenían las cicatrices. Estos son sus hijos. Están saliendo súper bien. Miren esto, miren esto. Guau. Oye, las espinas de este están... Están espectaculares. Parecen de mentira, ¿no? Parecen pintadas de blanco. Sí, ve. Fíjate, va a florecer. Sí. Sí, la verdad que florecen muchísimo estos. Ah, ¿de verdad? Sí, mucho. En el... Ah, el aloe me florece poquito. Ah, sí, no, todo el tiempo. Se llenan de plaga mucho aquí. Las tengo que estar cortando todo el tiempo. En la flor es lo que más plaga. Sí. Y este. Lo vamos a dejar pasar. ¿La yuca? No. Mi yuca tiene dos hijos, ¿ya? Los hijotes, ya. Sí, tengo años con esto. Tiene como... Me traje un video justo de cuando me traje estos cactucitos de casa de mi mamá. ¿Y cómo los trajiste? No, fue una hazaña ahí tremenda. Y cortarlos. Y no, no tienes que ver ese video ahí. Lo voy a ver. Y no, pero esto es nada. O sea, los cactus están enormes. Miden como cinco metros. O sea, que eso tiene ahí sus décadas. Porque eso es lo que tarda en crecer un cactus así de alto. Claro. Ay, no, me encantan. O sea, no sabes cómo las hacen. Sí, no, se me hacen espectaculares, la verdad. ¿Sabes qué? Esta ya no se ve. ¿No? Ay, qué divertida. Yo me encanta hacer, pues ya sabes, todos los arreglos posibles. Entonces compro flores complementarias, ¿no? Entonces hace cuenta esta así y otras para que salga, para sobresalir, para rellenar, para hacerle movimiento al arreglo, ¿no? Yo hice un curso de arreglos florales. Sí, ¿a poco no es increíble? Ay, también yo hice varios. O sea, también. Y eso me ha ayudado mucho a hacer los que hago ahora. Entonces también eso me... Le da uno, sí, como ese toquecito ahí para aprender como las bases. Sí, la técnica, sí. Y bueno, por último, esta colección especial que tengo en la parte de adelante, que son también algunas plantas exóticas, unas que normalmente no encontramos tan fácil. Y estas me encantan y las tengo aquí porque tienen el sol de mañana. Y aquí se han acoplado muy bien. Estas son las últimas del tour. Espero que les haya gustado estas plantas. Oye, yo creo que no es casualidad que ella esté más gordita. ¡Qué loco! Le das más comida, ¿ah? Porque es tu favorita. ¡Así no se vale, mamá! Ay, chicos, es un gusto. La he pasado increíble. De verdad que ha sido muy grato venir aquí. Que son los más lindos veranos. ¡Ay, gracias! Me estás hipnotizando ahí. Es que se ven como un poquito verdosos en los bordes. Sí. No se te nota en cámara para nada. No, no solo en la luz. Así, así. Muchísimas gracias. Entonces, sí, y la comida, todo. Entonces voy a regresar y espero... Sí, y hacemos otro tourcito por ahí. Que me recibas por aquí de nuevo. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, es bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que veniste. Chao también al video por allá. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.